¡Feliz mañana a todos! ¡Qué alegría estar con ustedes siempre! Gracias por acompañarme. Hoy les tengo un segmento muy precioso, muy increíble, porque tenemos a una mascota acá. Siempre queremos a las mascotas en estos segmentos y queremos seguir enseñándoles a ustedes cómo pueden mejor educarlos para que, bueno, los puedan disfrutar aún más y tengan ese compañerismo que ellos nos brindan de tanto amor. Hoy estoy con Meletza Murillo. Ella es nuestra entrenadora profesional de animales y nos va a enseñar un truco para que los perros estén tranquilos. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien, Sue! ¿Y tú cómo estás? ¡Feliz de verte a ti, a Ginny! Bienvenida, Ginny. Ella ya está lista para enseñar cómo es que se tienen que portar bien, porque ella es muy bien portada. ¡Oh, no! Ella siempre tiene que estar bien portada. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Yo tengo una perrita chiquitica y ella quiere siempre estar jugando con todo el mundo, brinca arriba de todo el mundo, corre hacia otros perros y hay veces que hay perros que son un poquitico bravos. ¿Cómo podemos hacer para que nos escuchen? Todo empieza en la casa. Tenemos que enseñarles al perrito a que se quede o stay y también a que deje las cosas o como yo les enseñé a ellos, el leave it. Se enseña en partes. La primera vez que yo les enseñé, quédate, es sentado o echado. También pueden hacerlo ya cuando el perro ya sabe qué significa que se quede, lo hagan parado o cuando están caminando, parar y nada más decirles stay o quédate y dejar al perro ahí y caminar enfrente de él. Y siempre decir lo mismo. Siempre decir lo mismo y al principio, por siquiera los primeros seis meses que uno les está enseñando ese truco, tienen que hacerlo con cheats. Es necesario reforzar, reforzar, porque vamos a decir, lo estamos practicando afuera y pasa una ardilla. ¿Qué va a hacer el perro? El perro va a correr detrás de la ardilla. Este, entonces el perro se va a quedar ahí. Ok, perfecto. Así que déjame enseñarte. Vente, chini, here. Se empieza enfrente del perro. Stay. Y al principio uno no se mueve. Es nada más un vestido de un lado, aquí al otro, pero nada de distancia. Ya que el perro puede estarse quieto, entonces ya puede uno empezar a darle más y más distancia hasta que ya podemos estar, vamos a decir, medio, media calle de distancia. Y se queda. Y se queda quieto. También, el déjalo es impresionante si lo practican bastante. Tienen que empezar con treats, vamos a decir, como el milk bone, que en realidad nada más es una cookie sencilla. Y no empezar con algo difícil como un hot dog o algún tipo de carne. Entonces, se le enseña al perro, el treat, leave it. Leave. Wow, se fue de verdad. Wow, felicidades, Jeannie, cómete todos los treats. Amiga, eso es impresionante, muy buen truco. Definitivamente tenemos que seguir aprendiendo de ti, pero bueno, para más información las personas te pueden llamar. Tú puedes, tú también haces entrenamiento en casas y haces grupos también. Y hago grupos también. Excelente. Bueno, gracias, Meletza. Sí, no eres tú. Gracias, Jeannie. Y amigos, ya podemos empezar también nuestro día relajados porque vamos a aprender una afirmación que nos va a ayudar a estar positivos. Escríbela, puedes ir a mis redes sociales, copiarla. Y así puedes estar en un entorno en donde estás tú con el decreto positivo a constante. La de hoy dice así. Hoy elevo mi frecuencia emocional al sentirme agradecida por todo lo que tengo en la vida. Consciente de que tengo gran abundancia de gracia y amor divino. Los quiero y los veo mañana. Bye, bye. Despierte con Soy fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguro.